Buenas, hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos con Guerra Mundial Z, el episodio número 8, 7 si no estoy mal. Les mando mucho apoyo a estos videos de Guerra Mundial Z, este juego, parece que les gusta mucho y a mí también me gusta mucho jugarlo, así que ya saben, denle mucho apoyo a este video, un buen me gusta, suscríbanse al canal para seguir trayendo más videos de Guerra Mundial Z. Hoy en este capítulo vamos a continuar con la historia en Jerusalén, si se perdió en el capítulo anterior se los dejo aquí arriba, pero estamos rescatando a un científico, al doctor... Estamos rescatando al doctor Gringold, entonces ya lo tenemos rescatado, lo rescatamos en el episodio anterior, entonces pues vamos a ver qué más tiene preparado el capítulo para el día de hoy, ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Seguramente vamos a seguir con el doctor Gringold, porque salíamos de una parte de Jerusalén y nos íbamos en el helicóptero para otro, entonces pues vamos allá, vamos a ver qué tiene preparado el capítulo de hoy. Vale chicos, entonces ya estamos aquí en el episodio número 2, Jerusalén, capítulo número 2, Paseo por el Mar Muerto. Entonces dice, atravesas la planta y llegas a la carretera de la base. Un sistema antiaéreo automático protege la base de RANAM, la única forma de acercarse es por tierra, con las hordas de infectados que rondan por el desierto, encontrar un refugio es la máxima prioridad. Entonces pues parece que vamos a llegar a esta zona, porque dice que tenemos que llegar hasta la carretera de la base, entonces pues aquí veo como una estación de servicio. Pero vamos a ver, entonces tenemos que proteger primero la estación de RANAM y después sí llegar a la estación, ¿vale? Hoy vamos a jugar con Dina, a ver, listo, perfecto, entonces ya estamos aquí, hoy vamos a jugar con Dina y vamos a ver cómo nos va, listo, vamos allá. Cambié unas armas, ahora se van a dar cuenta por cambié, cambié la segunda arma. Y fue porque le hicimos una mejora a esta que tengo ahora, que no es la carabina de casa que tenía antes, venga, que es diferente. Eso. Eso. La pistola silenciada sí la sigo teniendo, porque pues es como de mis armas favoritas. Ya que tiene muchísimas balas, si dan cuenta tiene 20 balas. Y pues es silenciosa, que es lo mejor para este juego. ¿Esto es muerto? Aquí tenemos el otro fusil, lo vamos a ver. Maldito, cojones. Lo pegamos. 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 Llegamos con lag esa bala. Están todos muertos, vale. Continuamos por acá. Aquí no hay nada. Listo, perfecto. Uh, aquí hay otro muchacho. Hola muchacho. Vale. Hola muchacho. Ahí está el doctor, mírenlo ahí Doctor Gringold No se me atraviese, señor Gringold Vale, continuemos Todos muertos, todos muertos Bien Miren, ahí viene Uy, uy, uy En el capítulo anterior jugamos con Daniel Hoy estamos con Dina Ya en los próximos capítulos veremos con quién jugamos Porque resulta que Jerusalén Solo tiene una Jerusalén solamente tiene tres misiones Entonces esa ya es la segunda de Jerusalén Esto me está pidiendo una brecha No, 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 no Pensé que podía encontrar una brecha, vale Jerusalén solamente tiene tres misiones Entonces esta es la segunda En Jerusalén Y pues obviamente uno de estos chicos O Itan O Jude Se van a quedar por fuera Entonces pues vamos a ver quién Quién Con quién vamos a jugar el siguiente episodio Si quieren Pues lo que podemos hacer es que por comentarios Dejenlo en los comentarios Con quién quieren que juguemos el siguiente episodio Con Itan O con Jude Mirenlos aquí de frente Él es Jude Whitaker Un rifle pesado ¿Por qué caso? Aquí que hay Morteros Bueno, pongamos un mortero No, no, no Pero quítese entonces marrano ¿Qué? Esta era la carabina de casa que tenía el Jude Más allá Muérase Hay una variedad de enemigos Que es bestial ¿Por dónde están subiendo? Por acá, por acá, por acá Me hago acá Uy, pensé que me había caído Vale, vamos a ver si hay más defensas por acá Voy a recargar balas, obviamente Miren, aquí hay balas Kits de primeros auxilios Que sí necesito Porque no es que tenga muchos Metalleta de posición Que creo que le voy a poner allí Donde estábamos ¿Dónde? Oh, shoot Le estoy preguntando que dónde Uy, qué grosero es esta niña Vale No puedo darle Vamos, vamos, vamos Vamos para allá No van a subir, muchachones No van a subir No van a subir Mentira, sí subieron Mentira, sí subieron Ay, para tu casa, cerdo Oh, 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 oh Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Oh, shoot Nos están andando en la madre No, 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 no No, no, no Oh, oh, necesito curarme Necesito espacio Necesito espacio, necesito espacio Necesito espacio Muchachos Se van atacando No Ah, muchachos, ayuda No Ethan Vale, vale, vale Todavía podemos, todavía podemos Todavía quedan dos muchachos vivos ¿Y cuánto queda la horda? 40 segundos Tenemos 40 segundos Ayuda, 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 ayuda Gracias Les ayudaron a Ethan Y ahora me paran a mí Párenme a mí Amigos Amigos Amigos, ayuden a la mujer Ayuden al señor también, Gringold Ayuda Amigos Gracias Vamos a poner esto Ay, no alcancé Nos van a matar No, eso está súper complicado ¿Nos mataron a todos? No, no, no Señora, la acaban de salvar Y está quejándose No, no, no No llego No llego, no llego No llego Miren aquí Hay una brecha Al lado mío Ah No, nos mataron 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 ¿Esto viene por mí? Sí, sí, sí Miren por mí Miren por mí Miren por mí Tiene de nuevo Comp 자� г en 45 Fue Necesito Me Decide OK Después Fue El Estaba Tierno ¿por qué? comethole Marrano La logramos, no sé cómo, pero la logramos No sé cómo, no sé cómo Literal, no sé cómo Solo morteros, que son morteros No ayudan en nada porque toca prepararlos Aparte Bien, botiquines, botiquines, botiquines Entonces ¿Acá Daniel? Daniel, venga Pues, señora Vamos, vamos a buscar más kits médicos Que creo que aquí hay más Buscar camino a través de Ay, Jude ¿Dónde está Jude Whittaker? Jude Whittaker Listo ¿Tenemos suficientes balas? Sí, señor, aquí adentro que había No podemos entrar Y aquí está el este, ¿no? Sí, la habré hecho Vamos a abrir este Estuvo súper intenso ese inicio Imagínense si es el inicio Y va Bueno, me gusta esa música Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Es que no me gusta esa música Oh, shoot Vamos, vámonos Eso, 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 eso Entren, entren, entren Cierren Y el doctor ¿Por qué no me sorprende? No me sorprende No me sorprende En lo más mínimo No me sorprende Lo han tumbado como unas diez veces ¿Es un estado afuera? Lo han tumbado como cien veces hoy Solo hoy lo han tumbado cien veces al doctor Vale, vamos arriba ¿Qué hay acá? Pues no hay nada ¿Viene acá? ¿A poco? Sí, ven Siento los que cayeron aquí a mi derecha Vale, voy a hacer una estrategia desde aquí arriba Y vamos a acabar con todo lo que pueda desde aquí arriba Ya nos matamos Ahí está, vivo Vivo entre comillas Vivo, muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Listo Buscar un camino por la sala de turbinas ¿Vale? Y tenemos que llegar hasta allá Cerdo Vale, seguimos Muerto 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 Vamos a buscar cositas No veo cositas Ah, ok, bien, bien Sí, hay cositas Uf La vida ¿Dónde está Itán? Itán, jefe A ver, jefe Jefe Si nos quedamos quietos, jefe No se dejaba Listo, jefe Está bien, jefe Aquí arriba, ¿no? Bien, bien, bien Equipo ¿Dónde está el botón de la puerta? Panela, en el balcón ¿En el balcón? ¿Tengo brechas? No, tengo solamente O sea, necesitamos salir por aquí Vale Ah, está aquí arriba Por cierto Ah, no se puede salir por acá Por el otro lado, entonces Aquí te dije, señor Señor disque, doctor Ah, me quedé sin balas Jeje Me quedé sin balas En la silenciada Jeje Eso no es bueno Un revólver Entonces, ¿cómo subimos, no, Ty? ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? A ver A ver, a ver, a ver Por aquí no Por allá Nos, qué vuelta Y esta otra vuelta que acabo de dar Nada por aquí No ¿Cómo es esto? No entiendo A ver ¿Puedo subir por ahí? Sí Y puedo subir por ahí también Pero ¿Qué hay acá? No Por aquí ¿Puedo subir? Sí Pero por aquí no puedo subir Y entonces ¿Por aquí? Tampoco puedo subir Por aquí tampoco Seguir Ah, por acá Bien, bien, bien Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Estaba complicado La llegada Uy, por aquí Pueden caer como Tres mil En la puerta Bueno, pues yo no tengo Balas de esto Así que Ah, por aquí Me puedo bajar Sin pegarme Pim Pim Ok Si, los maten No, yo no maten los Si es que no tengo Armas silencia Yo les ayudo Miren si Chán 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 Ven, ven, ven Como les ayudo Uy, no, ya Chau Los botiquines Ahí quedaron todos los botiquines Uy, qué héroe ¿Otro? ¿Otro toro? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está el bull? Vamos, corriendo, corriendo, corriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mátenlo, mátenlo Joder Sí Vale Me han infectado en este capítulo ¿Cuál es bueno? Vale, aquí hay balas No Vaya, ahí está por si acaso Uy, no me gusta esto No, no me gusta que esto sea tan chiquito Vale Listo, listo Uf, pasamos súper bien Bien Bien, 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 bien Aquí recargamos ¿Dónde está Ethan? No, Ethan Quiero curar a Ethan You owe me You owe me, boss Vale Tengo otra para el señor Wittaker Está el Wittaker Aquí, you're Wittaker You're Wittaker Ok, aquí hay acá Ok, vamos a comenzar una otra ya Fin Fin Qué fuerza la de esa mujer Seguimos adelante Aquí hay minas Minas, minas ahí Minas, 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 minas Ok Nada Ni caso Ni caso Vamos Vamos Voy a ir por balas, voy a ir por balas Porque ya me agaste muchísimas ¿Balas? Vámonos, 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 vámonos porque se nos vienen Se nos vinieron Eso es lo que quería evitar, que se nos vinieran más ¿Esto fue eso, un lagazo? Perfecto ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Qué pasa por tu vida? Eso, vamos Aquí, nada Porque son esa musiquita Seguimos Recargamos esto Adiós Seguimos Dice que esa es la base Esa es la carretera, sí, esta es la carretera Vale, esta es la carretera, miren, esta es la parte de la... La intro, la intro, la... ahí, así Listo Defende a Gringold mientras busca un vehículo Busca las piezas del coche, vale Tengo que buscar unas piezas del coche Ya vi, ya las vi Vamos, corriendo, corriendo, corriendo No me tocas Uuuuuh, si si me tocas Vale Pisas de carro Seguimos Hay un gritón No, no Porque no atacan Vale, defiéndanme, defiéndanme Ayúden al señor Gringold Ayúdenme, señor Gringold Vale, perfecto Señor Gringold, tengo estas partes de carro Lo que faltaba Es que me encerdo este Ya, creo que lo maté No lo maté Lo que faltaba Sí, pero si me ayudaran Si me ayudaran No, nos mataron a todos Uno, dos, tres, cuatro Nos mataron a todos Ayúdenme al señor, ayúdenme al señor No, te quiero ayudar al señor No, te quiero ayudar al señor Señor, no hay tiempo Necesito alguien que me cura Pero no tengo, no tengo kits No tengo nada Necesito un kit médico Vale, vale, vamos a ir por las partes rápido Porque esto está mal No tengo nada de vida Está muy mal Recargamos Aquí están Bien, bien, bien No, 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 no No, no No Amigos, ayúdenme, ayúdenme Faltan unas piezas Faltan Son tres piezas Tengo unas Ayúdenme Miren los disparados Qué estres, 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 qué Blablabla victoria que lindo bueno chicos yo creo que vamos a dejar el video por aquí muchísimas gracias por ver este video por apoyar tanto a Guerra Mundial Z ya saben denle más me gusta suscríbanse al canal aquí al lado de mi carita muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en un video nuevo bye y